Hola amor, ¿cómo estás? Tranquilo Hoy vas para la disco Ah, entonces aquí yo no jangueo más, ¿por qué? Porque ayer hablé con mi novio Y me dijo que te estaba montando y se le decía Está en viadero Y pues papacito, vos sabes, pa' que te mueras tú Se muere él Llegando a la disco y se me pega Ella dice que están pa' mí Me le pego, le susurro al oído que ando ready, ready Que si se la ambe se lo voy a partir Llegando a la disco y se me pega Ella dice que están pa' mí Me le pego, le susurro al oído que ando ready, ready Si se la ambe se lo voy a partir Seteadora, malvada, maliciosa y yo más malicioso La otra noche cuando yo le daba me dijo que el novio andaba un poco celoso Que breque con eso Si te mando a chiquiarnos le piramo y qué pasó Que si se tira te lo mato Peleando por una nena que yo me como hace rato y qué pasó Que pasó Deja de estar bochinchando y hablando Que lo que tú dices, tu gata me lo dice Cuando le doy Que cuando todos bailan en la disco me percato que hace rato Hay dos tipos nebuliando desde el segundo piso Uno más atraso entre movida la señal y dale arriba Seteadora siempre ready entre pirañas y anguilas sin corriente El ambiente es mal y vi todo pendiente Que la rubia lo señale y yo me la encuentre de frente Y qué pasó Que si se tira se lo mato peleando por una nena que yo me como hace rato Y qué pasó Deja de estar bochinchando y hablando Que lo que tú dices, tu gata me lo dice cuando le doy Llegando a la disco y se me pega Ella dice que están pa' mí Me le pego en el susurro al oído Que ando ready, ready Y si se la me se lo voy a partir Llegando a la disco y se me pega Ella dice que están pa' mí Me le pego en el susurro al oído Que ando ready, ready Y si se la me se lo voy a partir Escuchando voces que me hablan, que ejecute después de los doce Llamo a Blacky pa' que traiga el que le dé goce Trastose, el mini catorce, a la nena roce Pegado a la pared mientras vayas fluyendo el coroce Ese procedimiento y yo voy mil por ciento Que tu gente se mueve hoy mientras tu gata la sigo metiendo duro, duro Estoy seguro que estoy partiendo A la corte le quito el seguro y a tu gente volvá Y ella me llama y me dice que de llegar a la disco Que ella se siente culeca y el gatito ya está rico pues que bregue Ella ya me dijo lo que quiere montarme la camita Pero yo ando con el we vale al este grade Mejor que coopere Que siga un paso y mira malo y tu te mueres Mejor que me quita o me destrocede Que si le doy mejor que tu no te partera y sin cartera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si se tira te lo mato peleando por una nena que yo me como hace rato ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Deja de estar bochinchando y hablando que lo que tu dices tu gata me lo dice cuando le doy Llegando a la disco y se me pega Ella dice que están pa' mí Me le pego, le susurro al oído que ando ready, ready Si se la me se lo voy a partir Llegando a la disco se me pega Ella dice que están pa' mí Me le pego, le susurro al oído que ando ready, ready Si se la me se lo voy a partir Si se tira se lo mate 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 Oye Este nuevo gobierno se constituye de personas leales Las cuales hacen la diferencia en este género Muy valiales por un inwaker Los exomaníacos La maquinaria Por los bionicos Tú sabes No se se te adora, baby Blood Music Odia el psicodélico Poker The Greatest Inc Full House